Música Bueno Pau, ¿cuál es tu edad? Tengo 16 años ¿Estudias aquí primero de bachillerato también? Sí ¿De qué rama? La científica ¿Y anteriormente a qué colegio fuiste? Al colegio Santa Paz ¿Hiciste allí la secundaria o lo hiciste aquí? No, la hice allí Vale, ¿y cuál es tu asignatura favorita? ¿Qué es lo que más te motiva a estudiar? Pues me gustan mucho matemáticas y física y química también ¿Te gustaría dedicarte allí en el futuro? Sí, me gustaría estudiar física en la universidad ¿Y posteriormente hacia dónde te orientarías laboralmente? Pues la verdad es que no lo tengo pensado aún Pero no me gusta enseñar Entonces supongo que la investigación ¿Tienes algún referente o por qué te interesa tanto esta materia? No, la verdad es que me gusta No es que tenga algún referente o no es por nada en específico pero me gusta mucho Vale ¿Y ha sido muy difícil para ti tener ese expediente? ¿Para que ahora te den el premio? Bueno, me tenía que organizar pero tampoco era muy costoso ¿Con qué momento te quedas de tu estapa en secundaria? ¿Qué recuerdas ahora que ha quedado atrás? Pues con el colegio porque al cambiarme pues ya no estoy con la misma gente de siempre Y ahora me tengo que adaptar a un instituto No los profesores, no los compañeros Pero de momento bien ¿Han notado el cambio o dificultad? Sí, sobre todo también por la materia que hay que estudiar un poco más y tal Pero trabajar más y organizarse mejor porque yo también hago otras actividades pero bien Vale ¿Y cuáles son esas otras actividades? Pues voy a una academia de inglés y aparte de eso no entreno también al autismo Pero en mucha media ¿Cuántos años llevas? Desde que tenía casi 11 años ¿Qué modalidad? Medio fondo, 800 metros, más o menos ¿Conseguido algún logro importante? Bueno, lo máximo me he quedado segundo provincial Y bien, intento mejorar mi marca y ya está Tampoco tengo objetivos fijos ¿Cómo te sirve el deporte para afrontar los estudios? La verdad es que hacer deporte me relaja mucho Porque me canso cuando termino de entrenar Y cuando llego a casa pues estoy como más relajado Y me ayuda a contratarme más, a estudiar mejor ¿Tienes hermanos? Sí, un hermano mayor ¿Cuántas horas te dedican más o menos a estudiar, a hacer deberes? Pues sobre unas dos y media o así ¿Y qué otras aficiones tienes? Pues principalmente el deporte Y aparte pues también me gusta ver semis ¿Cuál está viendo ahora? Riverdale ¿Perdona? Riverdale ¿Y qué tal? Está muy bien Esperando a que salgan los episodios que cuando salen cada semana Pues... Vale Muy bien Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!